Estuve con la banda adictiva No me digas Sí, estuve con ellos Y me sorprendí yo siendo argentino Que no comen tacos, comen pollo Y el pollo parece que trae una descompensación A ver, vamos a ver Elisa, te tengo una exclusiva Estoy acá, estoy grabando El nuevo video de la banda adictiva Pero están comiendo Acá en exclusiva, el único medio Las redes de Elisa pueden entrar a cualquier lado Y acá estoy, el güero peligroso Hola, buen provecho ¿Qué están comiendo? ¿Qué están comiendo? Pollo Estamos grabando para las redes de Elisa Así que por favor, díganme ¿Qué es lo que están comiendo? Pollo, pollo asado ¿Quién paga esta producción? No, pues aquí no hay tacos Qué vergüenza que siendo una banda ¿Cómo están comiendo pollo? Que eso es de los argentinos Usted tiene que comer tacos No había tacos ¿Cómo que no hay tacos? ¿En todo California no hay tacos? No es que pedimos y dijeron Nomás hay pollo Ah, que hay pollo No, pero dicen que Evo Morales dice que el pollo trae homosexualidad No, no Por las hormonas que tiene Ustedes que son adictivos Tienen que tener mucho cuidado Entonces las mujeres están llenas de hormonas Entonces el pollo tiene hormonas Tienen que comer pollo también Te gusta pisar la gallina Hay que tener cuidado también con los frijoles Ah, pero es porque traen vitamina No No, depende de lo que vayas a hacer El frijol no es recomendable ¿Por qué? No sé, así me lo han dicho algunos amigos De vitaminas Algunos amigos de Juan Gabriel ¿Vitamina P? No, no, no Guión Es que el frijol es difícil En algunas áreas se queda como pegado Estos frijoles, pero estos son especiales Estos son especiales Son del último saco Vamos a probar Déjenme probar Son ricos, pero Estamos comiendo Es adictiva esta banda ¿Eh? Qué rico Sí, ya no había más Son del último Ay, qué rico Cómo te gusta el frijol Frijolito ¿A qué sos adictivo? Yo Soy adictivo A los cómics Michu ¿Vos? A mí, a mí me gustan mucho Los Simpsons Chadictos a los Simpsons Yo la música La música Día y noche Así es Felicidades Gracias Dale, ¿qué más? ¿Qué? No, ahí hay un jueguito El Pug Ahorita estoy siendo adictivo No puedo dormir Por ese juego Bueno ¿Probaste el chorizo de Argentina? Aún no lo he probado Pero El chorizo de Tonuca Está rico ¿Cómo es el chorizo de Toluca? ¿El toluqueño? ¿Es cabezón? Es cabezón Y la gente se sienta a comérselo Entonces Hay que sentarse Exactamente Hay que sentarse arriba del chorizo No, no arriba del chorizo Para comer el chorizo No entendí No entendí Eso es otra cosa ya Acordate que soy Guarito y soy tonto No, no, no ¿Qué pasó? Hay que sentarse arriba del chorizo Hay que sentarse para comerse el chorizo cabezón Ah, hay que ver Vale Señores, esto fue todo La banda adictiva en exclusiva acá Están grabando nuevo material Están haciendo de todo Porque son Unos número uno Gracias Muchas gracias Feliz apoyito Para los hombres ¿Qué tal? Qué bárbaro Pero cómo le dan pollo En vez de darle taco Eso fue en PP Office A ver Evo Morales Por ahí dijo Que comer pollo Te causaba Volverte homosexual ¿Tú comiste mucho pollo? No Yo no como nada Que tenga plumas No como aves Ni pájaros No, pájaros Pájaros y te las comes No, alguna cotorra Cotorro y pajarito No, pájaros